¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi 8 Lite. Según estoy viendo, tiene opción de poner la estabilización, no sé si estará estabilizada la imagen. Yo veo que hay bastante movimiento en pantalla, pero bueno. Vamos a caminar un poco. Tenemos opción de pausar, parar grabación y tomar fotografía. Podemos poner flash, pero tenemos que parar la grabación. Algo que no me gusta. Vamos a probar el autoenfoque. Vamos a ver. Ahora. Parece que le cuesta un poco. Vamos a ver. Parece que quiera ajustarlo, vamos a cambiar de situación. Depende de qué punto. Vamos a probar axil. O aquí, aquí hay más luz. Ahora. Veo que le cuesta un poquitín. Ahora parece que intente enfocar, a ver. Pero. Pero. Parece que a 60 le cueste bastante más enfocar. Vamos a caminar. Pero estoy viendo que tiene algunos problemas a 60 al enfocar, eh. Ahora parece ser, pero parece que se sale de foco, eh. Vamos a acercar más las llaves, por ejemplo. No me gusta mucho el autoenfoque que tiene. Vamos a pausar. Vamos a hacer zoom. Vamos a esa antena mismo. Veo que distorsiona bastante. Ahí veis bastante distorsión. Y volvemos hacia atrás. En mi Instagram, arroba guistelevisión, más tenéis fotografías sobre este terminal. Tomadas en varias situaciones. Vamos a panear un poco. Y bueno, vamos a probar ya. A ver por la noche qué tal se defiende. Prueba de grabación a 1080-60. He quitado el flash. Si queréis verlo con flash, podéis hacerlo viendo el vídeo con la grabación a 4K. Se ve algo de ruido. Tiene opción de estabilización, como he dicho antes, pero no sé si está activada o qué. Vamos a caminar un poco. Y vamos a hacer también una pausita. Hacemos un pequeño paneo. Y vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom ahí al árbol. Vamos a ver. Y vemos que se distorsiona bastante. Vamos a volver. Vamos a probar a hacer la prueba de autoenfoque. Le cuesta un poco. Ahora parece ser que es que sí. Si veis la grabación a 4K, veréis que al tener el foco y lo que es el LED iluminado, coge mejor el objeto. Pero bueno, parece ser que ahora sí. Vamos a parar. De acuerdo. Sí, llega el botón focar. Y bueno, pues creo que podría ser todo. Vamos a caminar un poco por aquí. La luz es un poco más... Es más anaranjada que lo que se ve aquí. Aquí se ve bastante más amarilla. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y desearos una feliz Navidad a todas y a todos. Un abrazo y que lo disfrutéis mucho con vuestros familiares y amigos. Un saludo. Un saludo.